Hola a todos, en esta entrega de la Gruta del Cronista hablaremos del día de Star Wars. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Pues porque el 4 de mayo es el día de Star Wars. Star Wars tiene más de un día oficial, por ejemplo el Consejo de Los Ángeles en California declaró en 2007 que el día oficial sería el 25 de mayo, pues ese día se cumplieron los 30 años del estreno de la película original. Sin embargo, el 4 de mayo es la fecha que más celebran los fanáticos de la saga. Star Wars es una de las sagas más conocidas en la historia del cine. Lo que empezó como una película del montón, terminó convirtiéndose en un producto multimillonario que hasta ahora cuenta con tres trilogías de películas centrales, varias películas relacionadas o derivadas, novelas, cómics, videojuegos y juguetes. Además, Star Wars dejó una de las frases más icónicas del cine. Que la fuerza te acompañe. La frase es tan popular que incluso las personas que no son seguidores de la saga la conocen, pero como siempre, no faltará que él no sepa de qué le están hablando. Según una leyenda urbana, eso fue lo que le pasó en 2005 al encargado de hacer las traducciones de un canal de noticias alemán, que tradujo la frase en inglés, May the force be with you, como We are with you, o May 4th. Estamos contigo el 4 de mayo. Los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad y reivindicaron el 4 de mayo como el día de Star Wars, también llamado el día de Luke Skywalker. Sin embargo, mucho antes de eso, la frase había sido utilizada a propósito de la posesión de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido el 4 de mayo de 1979, cuando su partido publicó un anuncio en el periódico felicitándola por su victoria con el texto, May the force be with you, Maggie. Congratulations. Definitivamente, los políticos siempre están un paso adelante. Y como no podía ser de otra forma, los entusiastas del lado oscuro de la fuerza declararon que el día siguiente, el 5 de mayo, sería el día oficial de la venganza de los Sith. Aunque algunos disidentes insisten en que debe ser el 6 de mayo, pues consideran que la pronunciación es más parecida a Sith en inglés. Juzguen ustedes mismos, Revenge of the Fifth o Revenge of the Sixth. Por cierto, para los detractores de Thatcher, el 4 de mayo hubiera sido suficiente para conmemorar la festividad de los Sith, ya que la primera ministra, no en vano, fue conocida como la Dama de Hierro, pues controló con gran determinación la política británica durante más de una década, incluso, según algunos, a costa del bienestar de la población de Inglaterra, pues durante su gobierno hubo altos niveles de desempleo a causa de la política económica y fiscal que adoptó, es decir, bastante parecido al Imperio Galáctico gobernado por Palpatine. Eso ha sido todo por ahora, hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista, recuerden suscribirse a nuestro canal.